¿Qué? ¿Lo has notado? ¿Cómo te llamas? Isaac. Saipres. Bueno, Isaac, ¿puedes contarnos qué pasó aquella tarde? Un meteorito seguido de una estela de humo apareció ayer en el cielo de Los Ángeles. ¿Dónde has estado? ¿Tienes un momento? Quiero enseñarte algo. ¿Esto es real? ¿Estás bien? ¿Me crees, verdad? ¿Dónde has estado estos últimos días? ¿Ayer? Sí, ayer, antiayer. No me lo he inventado. Me pasó, de verdad. Vale. No has venido a trabajar en toda la semana. ¿Tuviste un encuentro... ...con un ser extraterrestre? ¿Qué se siente al saber que la gente cree que es un montaje? Hola, Isaac. Te hemos detenido en contra de tu voluntad porque creemos que tienes información que podría ser valiosa para el futuro de nuestra sociedad. ¡Corre! Cuando lleguen, solo habrá una oportunidad. ¿Crees que estuvimos expuestos a algo que nos cambió? Tenemos que estar allí cuando lleguen. No es buena idea, es muy peligroso. No tenemos otra opción. Recuerdo lo que ocurrió y no pienso volver a pasar por eso. ¡Sara! ¡Sara! ¿Por qué nos llevasteis con vosotros?